¡Suscríbete al canal! La Alcaldía de Pablo Emilio Cepeda Novoa los está invitando para que hagan parte de la gran celebración del Día de la Familia este próximo domingo 9 de julio. Llega el Festival de la Familia, evento inspirado y diseñado para integrar a través de la lúdica. Aprovechemos esta oportunidad que la Secretaría de la Mujer desde la Alcaldía de Tunja en equipo con las demás secretarías ha organizado este trabajo de querer unir a la familia en un momento especial en el parque recreacional para que compartamos, para que vivamos, para que sintamos esos momentos de familia y fortalezcamos lazos de valores que es lo que nosotros queremos hacer alrededor del tema de la familia. El amor, la incondicionalidad, el apoyo, la fuerza, la solidaridad, el perdón y el respeto son algunos de los valores que Tunja en equipo fortalece a través de estrategias como Creciendo en Familia. La Administración Tunja en equipo hace una invitación súper especial a todas las familias tunjanas, boyacenses, colombianas, residentes en Tunja a participar de un gran día lúdico-recreativo en el parque recreacional. Esperamos que toda la familia asista, los abuelos, los papás, los hijos, los nietos, para compartir un día de recreación, de muchas actividades. Por favor, ir en ropa cómoda para poder participar en todas las actividades que se tienen programadas. El secretario de Infraestructura, César David López Arenas, le cuenta a los tunjanos cómo avanza la obra del patinódromo. La obra del patinódromo va en una ejecución normal, ya lo habíamos informado, el cronograma de ejecución va hasta mediados de noviembre y la obra será entregada a la comunidad para su total funcionamiento. Estamos haciendo reuniones semanales, comités técnicos, para semana a semana ver el avance de la obra y que cumplamos con el compromiso que tenemos con la ciudadanía tunjana. La Secretaría de Tránsito y Transporte de Tunja viene realizando constantes operativos para el despeje de las vías en los sectores donde hay mayor movilidad en la ciudad. La Administración Municipal, a través de la Secretaría de Tránsito y Transporte, trabaja diariamente en el despeje de vías de diferentes sectores de Tunja, con el fin de lograr mejorar la movilidad en los puntos álgidos de la ciudad. Pues efectivamente, la Alcaldía Municipal, en cabeza de la Secretaría de Tránsito y Transporte, actualmente viene desarrollando unos operativos tendientes a recuperar el espacio público. Estos operativos los estamos realizando en puntos álgidos de estacionamiento de vehículos en vía, básicamente en la carrera 11 entre 17 y 21, en la carrera 9 entre 17 y 21, en el sector del CTI, en el sector de Unicentro, en el sector de la Avenida Colón, por los lados del Hospital San Rafael, en Mediláser y en la Clínica Los Andes. Actualmente este operativo los estamos realizando con curiosidad, o sea, a la semana, uno o dos días vamos a estos sectores, con el fin de efectivamente liberar el espacio público, pero sobre todo sensibilizar a los ciudadanos en el cumplimiento de la normatividad y en el no estacionarse en lugares prohibidos. Más de 800 personas hicieron parte de Marketing Woman, allí se lograron consolidar estrategias de negocios. Tunja en equipo, en alianza con Marketing Colombia, trajeron a la ciudad el evento Marketing Woman, encuentro para emprendedoras, un espacio donde los empresarios y ciudadanos adquirieron estrategias, consejos y herramientas para impulsar sus empresas. Pues un total éxito, aproximadamente creemos que más de 800 personas asistieron, los speakers de alto nivel y la participación de la alcaldía, pues muy efectiva, traímos más de 130 entre emprendedores y emprendedoras del Centro de Empleo y Emprendimiento de la Alcaldía de Tunja y pues espero que se hayan llevado muchos conocimientos, muchos conceptos, muchos tips para que les sirvan en la evolución de sus emprendimientos. Acompáñenos en el tercer festival de música campesina Carmen de Oro, el 22 y 23 de julio en el Polideportivo del Barrio El Carmen, en el marco de la fiesta de la Virgen del Carmen. Los esperamos. Este es un mensaje de la Junta de Acción Comunal, la Hermandad de la Virgen del Carmen y la Alcaldía Mayor de Tunja, Tunja en equipo. La Alcaldía de Tunja los invita a ponerse en al día en sus obligaciones tributarias. La Administración Municipal de Tunja, Tunja en equipo, se permite recordarle a la comunidad de la ciudad que hasta el 30 de octubre existe la condición especial de pago en los impuestos que adeudan y en todas las deudas que le adeudan al municipio de Tunja, consistente en una amnistía del 40% de los intereses moratorios de las vigencias 2014 hacia atrás. Hasta el 30 de octubre pueden hacer esta cancelación, ponerse en al día a normalizar sus deudas con la Administración Municipal. Invitamos a toda la comunidad para que asistan este 13 de julio a la inauguración de las cuatro zonas Wi-Fi, el cual se desarrollará en la Plaza de Bolívar. De esta forma terminamos el resumen de la semana y nos vemos el próximo viernes con nuevas noticias. ¡Gracias!